Producida por Rocio Campo, la ciencia ficción se apodera de la telenovela que estelarizan Belinda y Christopher Ockerman al descubrir un invento que cambiará sus vidas. Es el año 2001, la telenovela Aventuras en el Tiempo. Violeta y Ángel, llevados a la pantalla por Belinda y Christopher, son inseparables amigos que pronto se enamorarán sin imaginar que algo más los unirá. Una máquina del tiempo que inventó el abuelo de Violeta muchos años atrás. Junto a ellos, Narciso, el primo de Ángel, tratará de separarlos. Al paso del tiempo, cambiará su actitud, aunque su difícil carácter lo meterá en muchos problemas. ¡Ay, mamá, era una broma! ¡Tocan tan linda broma! ¡Vengan! ¡Miren! ¡Ay, qué es, Neto! ¡Es un alambre! ¿No les parece sospechoso? ¿Y qué crees que sea? Según el manual de investigador, no hay que tocar los cables, porque si no puede ser peligroso. El pequeño Neto es el investigador del grupo. Sus dotes de detective salvarán más de una vez a los jóvenes aventureros. ¡Aquí está! ¡Esto es una bomba! ¡Corre! 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 Cuidado. Tengo que desquizar un poco. Vamos. No más. Cuidado, Leonardo. A ver. ¿Y qué hago está el río? ¡No! No. No me quedo aquí. Me siento mal. No soy una carga. Si mi silla de ruedas solamente estorbo. Tienes que cargarme, tienes que llevarme, tienes que bajarme. Y nadie puede hacer nada rápido. No, 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 Leonardo. No digas eso. Es la verdad, María José. No, Leonardo. Estás muy equivocado. La verdad es que todos te queremos mucho. Nos has ayudado siempre que has podido. A la historia se incorpora Leonardo, un joven inteligente que sufre de una discapacidad, la cual es abordada en la telenovela para demostrar que ello no es limitante para la verdadera amistad. ¡Tú! ¡Tú debes de ser Leonardo! El doctor Rosman me ha hablado maravillas de sí. Dice que eres un gran científico, además de un joven muy valiente. ¿Necesitan ayuda? No, no, muchísimas gracias, sí. Gracias también por la flor. Son de... Se las compré a mi hija, Violeta. ¿Usted es el padre de Violeta? Sí. ¡Qué padre! Ay, Dios, qué vergüenza. Discúlpeme. Maribel Guardia interpreta a la tía de Ángel, quien se enamora de Marcos, encarnado por Gerardo Murguía, padre de Violeta. A ver, estás aceptando que me amas, Flor. ¡Me amas! ¡Suécala! Ahora sí me las van a pagar. No, 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 no se muevan Marcos Flores, ¿no? Aquí llegó la hora de mi venganza. Los cómicos, pero no por ello menos temibles villanos, corren a cargo de Odiseo Vichir, dándole vida a Avaro Zotilote y la ambiciosa Fabi Wolf, interpretada por Vanessa Guzmán. Oye, Fabi, ¿no me habías contado que en la constructora de tu padre hubieran hombres tan guapos? Ay, no seas ridícula, Estefani. Después de los galanes que conocimos en Roma y en Milán. Ay, por favor, no sé cómo te atreves a comparar. ¿Cuántas veces te he dicho que no le bajes al audífono? Ay, pero no grites. Uy, para regar los araños de mi araño, no necesito escuchar tantos gritos. Actuaciones de lujo por parte de la mancuerna que forman las primeras actrices Carmen Montejo y la desaparecida Marga López. La primera de ellas, una tierna abuela, comprensiva y siempre cariñosa. La segunda, en cambio, una mujer enojona e intolerante, con su toque cómico y muy especial. Mira, Margarita, podría haber perdido dinero, pero la clase no se pierde nunca. Después de las travesías en diversas épocas y cuando la máquina ha sido descubierta, vive en la más grande aventura, viajar al pasado para traer a la madre de Violeta al presente y salvarle la vida. Mamá, llegamos exactos. Solo tenemos 30 segundos antes de que el doctor y mi abuelita vuelvan a entrar. Susana. Mamá. Vamos. Manda el círculo, es muy rápido. El círculo. Vamos, Violeta, vamos. La camilla. Ahí viene la paciente. Para rematar esta historia, el elenco viaja con todo y máquina hasta Monterrey, donde el público completamente en vivo disfrutó del final de esta original aventura en el tiempo. ¡Ángel! ¡Ángel! ¡Violeta! Te quiero. Yo también te quiero mucho. Aventuras en el tiempo se convirtió en un maravilloso viaje por la imaginación, donde se conjugaron la intriga, el peligro, la música y las emociones, que se dieron cita en el gran final, completamente en vivo, reuniendo alrededor de 100.000 personas.